La lealtad de un pistolero Porque son hombres completos No se andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y el emprendió su camino Y va a arriesgarse su suerte A buscar a aquel vacío Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Estos presentes son caros Abra la casa de la jefe Este es mi humilde regalo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!